En este año, Rolando, hemos exigido tu libertad. Quiero decírtelo ahora de corazón. Estamos luchando por tu libertad, denunciando y orando. Han luchado por doblegarte, pero no han podido. Te han fabricado un caso con cinismo y calumnia, como hicieron Herodes y Pilato con Jesús. Los nuevos Herodes y Pilato de hoy han luchado por callarte, quieren condenarte, pero se están condenando a sí mismos.